la hora de soma y 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 li te enamorada castro ha llegado la hora más esperada de este programa la hora más amena la hora más divertida la hora de soma y ha llegado el momento de que seamos uno tú y yo yo y tu momento de penetrarnos de comernos de besarnos de hacerlo delicioso rico y sabroso miren señores vengo con una pregunta porque yo sé que al igual al igual que yo ustedes tienen esta misma inquietud esta misma necesidad de saber si sentimos lo mismo como seres humanos como así yo quiero saber esa cosa que tú no entiendes de la vida ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta soma y quiere saber esa cosa que no entiendes de la vida me encanta esa pregunta porque no sé como que fue súper existencial que tú no entiendes de la vida cosas ah bueno cosas que yo no entiendo de la vida no tiene que ser tan profundo señores puede ser bueno no esto no es profundo todavía no entiendo por qué soma y no tiene un olifán pero es válida pero eso no la vida esa es la vida de ella no la vida aprende mi vida de tu vida de todo en general ok no entiendo por qué soma y no tiene un olifán la verdad ocho cero nueve cinco tres uno nueve tres cincuenta escuela pregunta esa cosa que tú no entiendes de la vida cosa que yo no entiendo de la vida dime lidia yo no entiendo por qué yo todavía no soy millonaria y otras personas sí buenas cultura cosas que no entiendes de la vida bueno yo no entiendo dos cosas la primera es porque el programa no tiene tres horas y la segunda es que fue cómo fue el desenlace de detrás de cámara de la mujer de los cigarros con lily porque yo no tengo atención ahí me quité bueno te contaré lo primero lo primero debes de seguir a roberto rodríguez en instagram y llenarle el dm lo segundo es que luego del programa de las mujeres de cigarros pues lidia y ella salieron al parqueo y se fumaron varios públicos yo tengo una aquí que de verdad yo pienso lo mismo que ella ella dice yo no entiendo por qué en la vida todo lo malo llega junto de verdad porque a ti te chocan el carro hoy te botan al otro día te botan del trabajo también te botan del trabajo y tú dices pero señor que que lo que pasa yo no entiendo yo sé el que lo que pasa es que no es y es verdad en serio tú atraes esa ola de negatividad que tú tengas tú atraes más negatividad entonces cuando te chocas dice bien bravo por fin me chocaron y no te pasa otra cosa gracias señor estoy embarazada es verdad que el embarazo va a desaparecer buenas aló dime cosa que no entiende la vida o dos cosas por ejemplo que la gente buena cuando le llega un agüito un bienetal para un ataque cardíaco se mueve fácil de buena y también que a veces uno quiere como atraer gente buena mujeres bonitas entonces lo que se le pega son gente mala uno o mujeres feas es verdad tiene un punto porque las personas queridas buenas que hacen una buena labor a la social en todos los sentidos mueren no mal porque porque evolucionan aprovecha en este plano terreno aprovecha ocho cero nueve cinco tres uno nueve tres siete cuenta tomali tiene una pregunta esa cosa que no entiendes de la vida aló aló yo no entiendo de la vida porque cuando el hombre le está yendo bien económicamente en tener una mujer para compartir lo que está consiguiendo pensando la mujer cuando le está yendo bien piensa que no necesita un hombre en su vida porque yo no entiendo de la vida es una buena pregunta ocho cero nueve cinco tres uno noventa y seis cincuenta cosas que no entiendes de la vida yo no entiendo porque un hombre teniendo una mujer en su casa que lo ama que le entrega todo que están a la par que están en sintonía sigue buscando mujeres en la calle cuando lo dan el chiquito aló dime tú sabes que yo no entiendo de la vida a veces yo me levanto a las tres de la mañana y voy me mira al espejo y comienzo a pensar que por qué nosotros existimos que yo hago en este plano asistencial me voy así como profundo y yo digo que por qué por qué existe todo eso tú sabes eso me me mete al dejo debo decir compañeros que yo también pienso lo mismo yo coño de todos los países que yo puedo nací nací en la república americana y por qué yo soy joan y por qué qué sé yo cuánto uno tiene como esa introspectiva en verdad es que no lo hace está muy desconectado esa pregunta me gusta porque yo nací en este país sí es verdad es una pregunta de la vida esas son cosas que yo no entiendo de la vida vida si tú me ibas a hacer tan complicada por qué me dejé por qué hiciste que naciera en este país hey hubiera querido nacer allá en irak en irak no mi amor pero tú pero tú pero yo no digo república americana de forma despectiva yo digo de tantos países porque aquí random así o sea yo lo digo más cuando yo esas guerras de que estos países donde la cultura las mujeres no pueden salir tienen que salir tapadas que las mujeres se compran y van así en la india todo el mundo pasando trabajo coño mira aquí dicen yo no entiendo por qué hay gente lo estoy leyendo a liderar que gire a las 7 de la mañana que no se bañan y salen con un bajo a cama aló bajo a cama yo vi la gente hoy que tenía la cama en la cara dime aló ajá el swinger otra vez yo no entiendo por qué la mujer es que uno quiere de verdad o la pierdo se van de viaje una dificultad para volver a ver yo no entiendo ok swinger swinger qué te pasa él tiene mal de amores verifica con los hombres a ver te apuesto que no te pasa verifica con los hombres swingers para que tú veas como no te pasa que no se te van de la vida 8095319650 estamos en la hora más amena de este programa a la hora de conectar y penetrar con tu mente cuál es la pregunta somalia esa cosa cariño mío que tú no entiendes de la vida tú sabes lo que yo no entiendo de la vida el qué a veces cuando tú tienes sexo sin protección y la jeva no está en ningún plan plan de eso plan de hacerlo plan de consentido hermano plan de consentido control natal control natal por ejemplo yo nunca he entendido por qué a veces ella no queda empreñada por qué por no porque dios sabe que la selección natural ahí no iba a funcionar tú no te preguntas si que concha lele digas no es un momento no quedó preñada gracias a dios aló aló dime otra cosa por qué los tiempos de hoy ya dudan tanto y cuando los tiempos que uno se envuelen a clientes un menudito como que se van tan rápido coño swingers está en hoy y en desamor por qué los buenos tiempos por qué los buenos tiempos son tan cortos sí es verdad es verdad o sea a veces que yo he hecho cuestionamiento de vida de por qué a mí me da grajo cuando no me pongo desodorante es verdad yo y si fue el coro por qué a ti te da grajo o sea por qué nos da grajo por qué nos da grajo tú nunca te he hecho esa pregunta por qué yo miedo es verdad yo si fuera el coro yo me pregunto yo te dije a ti que lo viernes yo me desconecto del desodorante hasta el domingo entonces yo digo los domingos yo digo por qué me da grajo esas son preguntas existenciales tienen que hacerse no entiendo a dónde va la profundidad de esa pregunta es profundo porque tú te pones en el lista de tu cuerpo yo pienso en los sobacos digo coño no tengo pelo me afeité qué raro porque me está dando un grajo en quién es un sano juicio después de afeitarse piensa en eso ay me afeité ahora me siento grajo es que ustedes no son conscientes de la vida ustedes andan desconectados no 809-531-9650 mira yo no entiendo cómo hay hombres con tan buen producto material y no lo saben usar ¿cómo así? ¿cómo? ¿material en qué sentido de construcción? bueno la viga esa misma al pene ah tú no sabes por qué hay hombres con buenos penes que no saben utilizar que no saben utilizar ¿eso existe eso? sí ¿existe eso? hombre bueno con pene pero no saben utilizar yo no puedo creerlo sí ¿existe un buen pene que no se sabe usar? sí o sea hay tamaños y formas y no saben utilizar y físicamente el rostro de esas personas ¿qué tal es? o sea se ven muy bien no no tienen que ver el rostro no tienen que ver sí yo te voy a decir por qué ¿cómo que sabes? no yo te voy a decir por qué no no quiero desviar del tema pero hay hombres que hacen el mínimo esfuerzo porque como consiguen las cosas tan fácil porque se ven muy bien entienden que por verse bien en la cama son buenos y por eso no se lo van utilizando nadie llega al orgasmo con una cara bonita por eso que muchas mujeres son empanadas 809-531-9650 dime a donde apoyame es verdad ya lo hizo él dice que no entiendo porque si el nervio se llama vago el que se encarga o que permite que el corazón lata los pulmones respire y que la comida pueda digerirse y es vago es verdad porque se llama vago buena yo tenía la misma línea 809-531-9650 me encanta la pregunta de Somali porque es muy existencial pregunta esa cosa cariño mío que tú no entiendes de la vida ¿qué diablo es un amén parado frente a un semáforo? cuando está funcionando tampoco lo entiendo estoy comprendiendo eso sí yo me lo he dicho muchas veces todo el mundo que maneja esa pregunta yo quiero saber por qué o sea por qué no es cierto y estas dos buena buena oye yo todavía no voy a comprender la vida porque yo duré tres años con mi esposa y no la preñé de que caiga y quiebra preñé eso pasa eso le llama el síndrome de guaray el síndrome de guaray se llama ok no sabía yo lo quería decir ahorita pero tu calidad de piel no es proporcional a tu olla por eso tuve tantas banqueras y tantas mozas con yo mariendo es verdad yo creo que es cuando uno tenga oye uno nada más piensa en sexo buena dime a la ocultura ajá usted hace cacarudo yo quería saber yo quería saber por qué las mujeres tienen un montón de hombres que elegir y nosotros tenemos que estar buscando cada vez es verdad tiene una buena es una buena pregunta existencial es una mentira la mayoría de la población mundial es mujer por qué no todos tenemos de 2 y 3 esas son preguntas que yo me he hecho pero oficial porque usted la tienen no y desoficial también ah no me digas desoficial ni la primera oficial dime dime eh chicos yo quiero saber si los vehículos tienen oído porque cada vez que tú hablas de cuarto se daña ah si no puedes decirle a tus carros que cobras buenas gente con cultu yo quiero saber por qué a esta altura no estamos en carnaval y hay un tigre vestido de mono en la 27 con Isabel Aguilar dale porque tengo ya yo quiero saber si es alguna pregunta que me hago en la vida de verdad porque si a usted lo dejan en visto consecutivamente usted sigue haciendo preguntas sigue su camino 809-531-9650 estamos aquí en Cultura Radio hablando una pregunta de Somali ¿cuál es la pregunta? esa cosa cariño mío que tú no entiendes de la vida yo a veces me pregunto ¿por qué las mujeres tienen pezones? y por qué el pezón déjame hacer mi pregunta necesitas utilizar ese tiempo en algo más productivo a veces yo me pregunto oye lo que yo pienso oye lo que yo pienso yo digo si nosotros tenemos personas y ellas también ¿por qué las de ellas se ponen eréctiles y el de nosotros no se pone a ese nivel? ¿ustedes se ponen así? exacto no, no, pero no así yo te voy a decir por qué no, no me expliques déjame con mi pregunta existencial para siempre aló buena, buena mi gente de Cultura cuéntame yo quiero saber por qué los hombres casados tienen dos y tres mujeres y el soltero no consigue ni uno es verdad ponte un anillo para que tú veas para que brille porque uno uno está en olla de este lado y ellos reciben de promoción que ayuden a uno la mayoría de los programas gracias a Dios gracias a Dios que Cultura te regala su oído para escuchar tus opiniones 80953196 es un ociador de la vida ¿tú sabes lo que yo me cuestiono a veces? ¿qué te cuestiono? yo me cuestiono a veces ¿por qué Dios nos dio nalgas? no, Joan espérate, espérate fuera el coro mira, deja de estar editando tanto deja que le edite para que tenga trabajo oye la pregunta oye la pregunta para que tenga algo oye, ¿por qué yo hago esa pregunta existencial? yo digo cuando uno va al baño hace del dos a veces tú te ensucias las paredes de tus nalgas o sea tú debes estar o más ancho atrás para que salga limpio o con menos trasero ¿tú nunca te cuestiono a verlo? no, Joan no hay forma de que yo piense y las chicas que no tienen muchas pompis es Omaeli tú, te ensucias Omaeli Joan Joan dobe agua no lo puedo creer o sea dime ahora que casi me ahogo Joan mira, de verdad de verdad fuera el coro ¿te notas en esta pregunta? ¿tú no has pensado en estudiar filosofía? sociología un día lo pensé tú tienes que hacerlo porque ahí sí es válido que tú hagas todas estas preguntas pero yo no entiendo en qué momento de la vida tú piensas una cosa como esa mi amor yo soy como Aristóteles oye yo soy como Aristóteles en mi casa hay una mata de limoncillo yo me paro de abajo en mi mata y de verdad yo miro al cielo y hago preguntas ajá tienes que hacer filosofía de que por qué estoy aquí por qué me comí el aguacate que me comí por qué yo tengo otra pregunta ¿por qué será que a la que más le gusta comer es la que más engorda no debería ser al revés es verdad es verdad buena pregunta me gusta mucho comer pero no en gol salto ¿por qué? ¿por qué se da injusticia tan grande? 809-531-9650 las últimas 20 llamadas esa cosa cariño mío que no entiendes de la vida a lo que no entiendes de la vida yo no entiendo qué estaba haciendo el tipo o tipa que descubrió los molondrones lo que hacía lo que hacía llevando todos los disfaces le dije ¿qué será esto? ¿por qué tú? uy ¿cómo se funcionará? ¿cómo se puede comer? ¡aló! una pregunta ¿por qué cuando uno está lavando siempre hay un nublado? desde que uno o sea desde que tú no vas a lavar hasta el solazo igual que los carros porque cuando uno lava el carro siempre cae tú sabes que a veces yo me he preguntado lo siguiente ¿por qué los hombres tenemos que orinar parado? o sea tú puedes orinar sentado tú puedes orinar sentado fue cuando cumplí como los 22 que yo dije coño pero yo me puedo sentar y no orinar porque uno en la morina cuando va a ser número 2 pero yo pues como que a veces yo ¿por qué yo te paro si me puedo sentar orinar? yo me empecé a preguntar mira tu es una llamada Joan aló buenas a gente que se les ojo el dinero hasta lo botan ya de pa' Miami uno necesitando uno o dos milloncitos para estar cómodo es verdad hombre está en desamor desde San Cristóbal buenas buenas aló aló sí o sea ¿por qué las cosas malas llegan tan fácil para conseguir algo bueno si eso es cierto son pruebas divinas buenas 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 Joan dime hay algo que yo no entiendo ajá ¿por qué las mujeres cuando encuentran un hombre malo se tranquilizan y cuando encuentran uno bueno lo cogen de relajo siempre ha sido así ay eso no es verdad ay eso no es verdad yo no he quedado tantas veces buenas soy mujer soy mujer yo no entiendo por qué hay que trabajar para ser alguien en la vida y tener dinero para salir con una jeva sin dinero que ni trabaja ni hace aquí buena pregunta pero eso es elección de ustedes eso es elección de ustedes porque ustedes se la buscan que no trabajen y la que sí trabajamos estamos secas bueno no es mi caso buenas 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 dime buenas dime ¿por qué cada uno le da un vacío después de hacerse una paz? no sé en verdad ¿por qué? ¿por qué pasa eso? me quedo pensando dice Dios mío ¿por qué lo hice? ¿por qué? ¿tú sabes a lo que yo me he preguntado? no Joan no quiero saber más ¿sabes a lo que yo me he preguntado? oye tú puedes hacer un libro y volvete famoso a veces yo me he preguntado yo digo ¿por qué la mujer tiene que sangrar al momento de menstruar? porque se encuentra espérate espérate ¿a qué tú quieres? ¿por qué el diseño del útero necesariamente tiene que botar sangre? ¿por qué no sale como el semen blanco? porque son óvulos que hay donde se fecunda vida que va a necesitar sangre pero puede ser en crema blanca no puede ser en crema chantilly en crema vaina en boloñesa ¿tú nunca te has preguntado eso? ¿por qué la menstruación los permatosodios son blancos porque tantos permatosodios deforman el semen exacto ¿y por qué los de ustedes son rojos? ¿tú nunca te lo has preguntado? ¿por qué esa sangre que hay ahí Joan? o sea que si yo cojo una gota de tu sangre también tiene óvulos dime Joan pero tú estás diciendo ¿qué tiene que ver? los óvulos tienen composición sanguínea oh ¿tú has visto un óvulo? ¿tú no estudiaste? pero dime Joan ¿y los coágulos hermano que son? ¿son óvulos? ¿es verdad? trozos de óvulos ¿y de qué tamaño un óvulo? ¿tú lo has visto? depende Joan pero mira estudia medicina si tú quieres también claro ¿tú nunca has visto un óvulo? el tamaño de los ovarios influye mucho tú nunca has visto un óvulo porque ese celular es imposible que tú lo veas ok yo sé más de menstruación que tú si te sentaras debajo de una mata limoncillo ¿para qué te pones a preguntar si lo sabes? que no se preguntan las cosas ¿pero para qué te pones a preguntar si ya lo sabes? para probar que yo no me siento debajo de la mata limoncillo ¿sabes lo que yo debería a veces? yo también esta es la última que voy a decir fuera de coro yo a veces me pregunto en dos años que yo tengo aquí ¿por qué yo no le he conocido un novio a Somalia? ¿por qué no ha tenido novio? ¿qué ella quiere presentarte? pero va a tener más ahora después está poniendo toda esa foto en bikini vayan, síganla Somalia y te ve Joan, ¿tú crees que el amor solamente llega solamente llega por con los ojos? vamos a hablar de eso con los reglas venimos luego de la pausa aquí en Cultura Radio Somalia tiene que mandar el mensaje final el mensaje es que independientemente de esas inquietudes que usted tenga de la vida lo importante es que usted la viva sea como sea claro aguante todo la felicidad la tristeza aguante todo aquí en esta vida venimos con más luego de la pausa no te muevas esto es Cultura Radio la a safer no te muevas